Macri siente más rechazo por Sergio Massa que por Cristina Kirchner. Le atribuye a Massa haber sido quien dio el empujón final a su derrota en las PASO al aliarse con el kirchnerismo y agregar un porcentaje de votos con el que la diferencia se hizo ya irremontable, retroalimentando después una derrota mayor para Octubre, porque al ver a Macri perdedor se potenció su debilitamiento. Massa atribuye la aversión de Macri hacia él a que no pudo nunca tratarlo como un subalterno. El rechazo de Massa a Macri se plamó en estar dispuesto a ser solo candidato a diputado para aportar sus votos a quien pudiera asegurar que Macri pierde. Así como Macri siente más rechazo por Sergio Massa que por Cristina Kirchner, Massa igual siente más rechazo por Macri que por Cristina Kirchner. Así como el amor verdadero siempre es correspondido, el desprecio también. Bueno Sergio, muchas gracias nuevamente, segundo del año. ¿Cómo fue internamente amigarse con Cristina? ¿Qué te pasó dentro tuyo? Me parece que no es una cuestión de amigos o enemigos, esto no es un jardín de infantes. El momento del país requería la responsabilidad de aquellos que creíamos que Macri fracasó y que teníamos un pensamiento común respecto del rumbo económico de la Argentina. ¿A vos internamente? Porque supongo que algo en el cuerpo a uno le pasa cuando... No, 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 yo la... ¿Ninguna emoción? No, porque las cuestiones políticas trato de no dejarlas llevar por mi emocionalidad personal, salvo frente al dolor. El dolor de la gente sí me conmueve, pero después las cuestiones de diálogo político no pueden estar influidas por las broncas o los enojos o los cariños personales. Tienen que ser serias. ¿Cuánto tiempo hacía que no la veías cuando la viste esa vez? Como nueve años, ocho años. ¿Y se hicieron menciones mutuamente a las críticas que se habían hecho cada uno? La primera reunión fue una reunión de cinco horas. A esa me refería. Hubo un repaso, también una mirada hacia adelante. Y en todo caso, cosas que son parte del diálogo privado de dos personas. En esos años que estuviste sin verte con ella, ¿vos mantenías una relación con Máximo Kirchner? ¿Te veías con él? En el Congreso, sobre todo. En el Congreso construí una relación con él, con Guado, con varios de los chicos más jóvenes, producto de ir tratando de corregir lo que llegaba al Congreso muchas veces con horrores por parte del gobierno, ¿no? Y buscábamos construir consenso desde la mayoría opositora para tratar de corregir los horrores que mandaban las leyes el gobierno. ¿Macri los unió? Me parece que es una mirada... Simplona. Simplona, sí. Yo creo que nos unió al deseo de una Argentina donde el trabajo y la producción le ganan a la especulación. Y donde, de alguna manera, el valor de... El esfuerzo de los argentinos tenga resultados en la vida cotidiana. Dígame, ¿te imaginabas que ella iba a ser candidata a vicepresidente y que podía... No, tenía la convicción de que no iba a ser candidata a presidente porque creo que además el escenario era un escenario desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de la situación del país que requería una etapa superadora. Y creo que en ese sentido la decisión de impulsarlo a Alberto, que de alguna manera es un punto de vértice en el diálogo de todos los sectores que incorporamos o que sumamos al frente de todos, fue una decisión muy inteligente. Respecto de eso que vos mencionabas como condiciones que te llevaron a pensar de que ella no se iba a presentar como candidata a presidente, ¿en alguna de ellas estaba que esto de que ella sola no podía ganar y que viendo la diferencia en las PASO se pondría en duda? No, no sé si se pondría en duda. No, hay quienes hacen la matemática de la suma de los votos de la Unidad Ciudadana más el Frente Renovador y matemáticamente refleja el resultado de la PASO. Yo creo que no hay sumas matemáticas en política, que hay sumas virtuosas o sumas que restan, ¿no? Y creo que lo más... Que uno más uno es tres o uno más uno puede ser medio. Exactamente. Y creo que esta fue una suma virtuosa donde además todos cedimos un poco porque entendimos que lo más importante era la Argentina. O sea, concretamente seguís pensando que a pesar de la diferencia ella solo hubiera sacado una cantidad de votos... Es contrafáctico, no tiene sentido... El deporte preferido de los periodistas. Pero es el deporte más aburrido. Y vos tuviste como consultor político a Gutiérrez Rubí, el mismo que había tenido Cristina Kirchner en sus campañas en el 2017. ¿A él lo sorprendió que ella decidiera ser vicepresidente? La verdad es que nunca lo hablé en esos términos con Gutiérrez Rubí. Yo todo el tiempo lo que le pedía era que trabajara sobre, digamos, cómo nosotros consolidamos nuestro vínculo con nuestro votante. Y en general no debatía con él las cuestiones de política interna. La política interna la hago con los dirigentes de mi fuerza política. Los consultores externos o los asesores externos en general te sirven para poner una mirada alrededor de cómo te comunicás, de cuáles son las ideas con las cuales podés vincularte mejor con la sociedad, cuáles son tus fortalezas para transmitir esas ideas. Táctica y no estrategia. Sí, no sé si es... Ni siquiera táctica. Ni siquiera táctica. Me parece que es herramientas para fortalecer la posibilidad de vincularte mejor con la sociedad. Él esperaba que fueras vos y no Alberto Fernández, el candidato para... Él trabajaba para que yo fuera presidente y está bien, era su trabajo. Y obviamente que mi vocación y mi deseo de ser presidente sigue intacto, pero tengo tiempo. Y aprendí que antes que el interés personal está el interés colectivo. Y que ceder en algún punto también es mostrar que uno de alguna manera entrega su pasión, su cuerpo a la política. No, muchas veces dar engrandeces. Y me parece que era el momento de mostrar que estaba dispuesto yo también a hacer un gesto de grandeza para terminar con el dolor que representaba el gobierno de Macri. Algunos analistas dicen que vos hiciste una muy buena negociación respecto de toda tu gente, cómo quedó colocada toda tu gente en las posibilidades de ser electa en el futuro. ¿Qué balance haces de cómo fue la negociación en esa...? ¿Fue generoso el kirchnerismo? A mí me parece que fue inteligente la construcción del frente de todos. No es un problema de quién da y quién saca. En definitiva, todos cedimos algo y todos vinimos a poner algo. Eso es parte, de alguna manera, de la discusión política interna que precede o antecede una lista. Y obviamente que uno por ahí hace valer las fortalezas y trata de ocultar las debilidades en esa discusión. Pero la verdad es que lo más importante no era la negociación, sino el resultado. Para mí, lo más lindo que me pasó estos meses es hacer campaña convencido de que el 11 de agosto íbamos a una gran victoria, de que el 27 de octubre los argentinos van a... O sea, ¿a vos no te sorprendió el resultado de los pasos? No, para nada. Para nada. Al contrario. En algún punto, varios de los que eran integrantes del frente de todos me trataban de loco porque yo planteaba una diferencia. ¿Vos eras el más optimista respecto a los resultados? Alberto y yo éramos los más optimistas. Después el resto miraba con una mirada más conservadora. Creo que influidos por el microclima de encuestadoras compradas por el gobierno, ¿no? Cristina, y concluyo con el capítulo de Cristina con esto, en un eventual gobierno con la presidencia de Alberto Fernández, ¿podría cumplir algún papel que algún punto de comparación tuviese con el rol que tuvo Néstor Kirchner, que hizo presidente a Cristina y dejó de serlo? No, porque Néstor era expresidente, no vicepresidente. ¿Y Cristina va a ser expresidente? Porque, no, 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 pero no ejercía la función de vicepresidente. Era Cobos el vice. A mí me parece que el paso del tiempo, Jorge, a todos nos enseñó. Pero no lo estoy refiriendo de una manera crítica, sino... De una manera de consulta. Yo creo que cada uno de nosotros ahora lo que tiene es que poner lo mejor de sí para que a Alberto le vaya bien. Estamos frente a la última oportunidad de la Argentina. Estamos frente a la última oportunidad y tenemos el enorme desafío de resolver un problemón, que es el tema deuda. Pero vos fuiste jefe de gabinete y recordabas eso, de que había un presidente, que su elección dependió de quien era expresidente y que continuaba teniendo un poder político. Bueno, y de hecho también en Néstor, digamos, había un expresidente que era Dualde, digamos, cuya elección dependió del expresidente. Pero después, el día que se sienta el presidente, es el presidente. Y el poder ejecutivo en la Argentina es unipersonal. Lo dice la Constitución, además. El Congreso. Mucho se menciona de que la lista de legisladores fue elegida por Cristina Kirchner y por Alberto Fernández. Y que vos serías el presidente de la Cámara de Diputados. El poder lo tendría el presidente de la Cámara de Diputados, lo tendría Máximo Kirchner, te sentirías cómodo con una legislatura en la cual la gran mayoría no fue elegida por vos. ¿Cómo te imaginas tu rol en esas circunstancias? A mí me parece que en la etapa que viene, cada una de las partes va a ser la suma de un todo, inclusive la oposición. Porque enfrentamos, sobre todo con la deuda, con el tema fondo, enfrentamos un desafío enorme, que es reconstruir de entre las cenizas el incendio de este gobierno. Y que para eso, inclusive, va a ser falta de muchos de esos dirigentes que hoy, a lo mejor equivocados o convencidos, están apoyando al partido de gobierno, pero que a partir del 10 de diciembre los necesitamos ayudándonos a construir las bases de un acuerdo económico y social. A ver si interpreto, vos lo que decís es que, aún con una excelente elección, va a ser necesario el apoyo de legisladores que no son del frente de todos. Porque lo que tenemos que saltar es la idea de la Argentina que construye en base a la mayoría, o a la búsqueda de hegemonía, para ir a la Argentina que construye por consenso. Y, digamos, mi tarea más importante como presidente de la Cámara, va a ser que aquellas políticas que cruzan transversalmente a la sociedad, o que cruzan cronológicamente a un gobierno, tengan consenso. Ese es, tal vez, el desafío más importante, junto con la construcción de un acuerdo económico y social, en el que el Parlamento, como articulador de todas las fuerzas políticas, pueda sentar a los actores sociales, económicos y políticos, a definir un programa o políticas de Estado de largo plazo. O sea que tu tarea es casualmente la de conseguir el consenso con la oposición. Consensos, consensos, no solo con la oposición. Sí, pero me refiero en el caso del legislativo, al frente de la Cámara de Diputados. Es que muchos de los temas que se cruzan en el Parlamento, en realidad cruzan intereses que impactan directamente en la sociedad. Voy a poner un ejemplo. Si mañana decidimos una ley de autopartes, además del acuerdo entre oposición y gobierno, tiene que haber un acuerdo con el sector automotriz, con el sector autopartista, con los trabajadores del sector. No, no, entiendo que el consenso también requiere a fuerzas. Porque además el daño de Macri, el daño que hizo este gobierno es tan grande que la legitimidad que necesita la tarea de gobierno a partir del 10 de diciembre es enorme. Legitimidad electoral y por eso es muy importante que el 27 de octubre hagamos una aún mejor elección que la que tuvimos, por ejemplo, para tener fortaleza para discutir con el fondo. Pero también legitimidad social para tomar de la mano a la sociedad y llevarla a recorrer un camino que tiene que ver con salir de a poco del dolor que le toca vivir hoy. Y que va a ser una salida trabajosa y que va a ser una salida en la que va a haber que poner mucho el cuerpo. No es que mágicamente el 11 de diciembre cambia de un día para el otro toda la Argentina. Hay que construir ese camino de recuperación de la Argentina desde un derrumbe que es estrepitoso y que no se recuerda en la historia democrática. Hay un punto central que se le achaca a este gobierno que parte de su fracaso es que no logró crear los consensos en el Congreso especialmente para poder aprobar las leyes estructurales que cada uno creerá que pueden ser distintas a las que hay que aprobar pero que requiere un acuerdo con la oposición. O sea que la presidencia de la Cámara de Diputados es el puesto central para no cometer, no tener la misma falencia. Totalmente. Pero la decisión de Alberto también es la de que construyamos esa legitimidad. Y que ofrecerte a vos la presidencia de la Cámara de Diputados también es parte de eso. Decime, este Alberto que vos te encontraste como candidato a presidente ¿qué cambió, en qué es distinto del que vos tenías como asesor, el que vos sustituiste como jefe de gabinete? ¿Qué fue cambiando? Estamos más viejos todos. ¿Y qué más, además de la biología, podés decirnos? No, me parece que está muy tranquilo, con mucha serenidad, con mucha seguridad, con mucha preocupación y en algún punto con esa sensación rara de que la tarea que viene es una tarea que va a requerir mucho esfuerzo. La preocupación sobre el país que tenemos todos es enorme, Jorge. Cuanto uno más recorre la Argentina, y si hay algo hermoso que me ha permitido esta campaña es recorrer muy fuerte la provincia, pero además recorrer mucho de la Argentina, solo con Alberto y la preocupación, todos los días uno siente como más responsabilidad con lo que viene. Vos sabés, Sergio, la semana pasada en este mismo espacio, Verbisky decía que lo veía cada vez hablar mejor a Alberto Fernández en público, con control del escenario. Entonces yo me preguntaba si hay algo parecido a lo que sucedía con Bergoglio cuando estaba acá de cardenal, que les costaba, no tenía incluso por su problema de pulmón hasta a veces terminar un discurso, y que luego convertido en papa, algunos creen que era el Espíritu Santo, otros que era tener la manija, otros que era tener la investidura. En general, el éxito te reviste de virtudes que a lo mejor te empiezan a ver y que las tenías antes y no te las veían, o que algunos las imaginan como una forma de convencerse. Yo creo que Alberto siempre fue un dirigente valioso, un dirigente formado, que conoce muy bien el Estado, con mucho sentido común. Si hay algo que me genera mucha tranquilidad es el sentido común para resolver temas. ¿Te lo hubieras imaginado presidente hace dos, tres años, cuando era asesor tuyo, jefe de campaña? Yo creo que todos los monaguillos se van a dormir soñando con ser papas y eso es la política también, ¿no? Claro, pero vos viendo a los otros monaguillos le ves pasta a este para papa. Con algún otro colaborador que era par de él, yo siempre le decía que Alberto tenía el mérito de ser como mascherano, ¿no? Esos jugadores que van hasta la última pelota y la buscan y se esfuerzan y que eso en política es tan valioso como la virtud, ¿no? La voluntad y la virtud son dos valores. Ahora, un tema, si vos querés, incluso más que trasciende a la política. Vos estás hablando con la misma persona que antes era tu jefe de campaña. ¿Qué cambia la persona cuando tiene otra posición? No, yo no siento que Alberto haya cambiado, al contrario. Lo noto, en todo caso, hasta como más seguro y más llano hablando de los temas. La verdad es que lo veo muy asentado, muy firme, muy sólido, muy tranquilo, muy bien. Otro tema interesante, vos me decías que recorrieron el país juntos. Alberto es porteño. Sí. Los tres candidatos a presidentes principales en las elecciones de 2015, vos, Macri y Scioli, porteños. No, yo no. Bueno. Yo soy bonaerense. Ok. Porteños en el sentido de la gran ciudad de Buenos Aires, que incluye a Tigre, obviamente, incluye... Me refiero en ese sentido. Tres de los cinco presidentes elegidos después de la constitución de 1994 son porteños. En esta propia elección, inclusive uno puede decir Macri porteño, Alberto porteño, La Baña porteño. ¿Hay algo alrededor de eso, cuando vos recorrieras el país, que te hace reflexionar de qué está pasando últimamente, de que el interior está subrepresentado? A mí me parece que hay una falta de federalismo fiscal. Hay un régimen tributario muy centralista que lo vamos a cambiar y que es parte de las primeras reformas que vamos a encarar, digamos, en esta búsqueda de acuerdo económico y social. Porque esa falta de federalismo tributario en la Argentina, esa concentración tributaria alrededor de las 50 manzanas más cercanas a la Casa Rosada, produce una subrepresentación del federalismo en términos democráticos. Sergio, vos contaste que tuviste una epifanía con, creo que una jubilada que vendía pastillas. Un jubilado. Un jubilado que vendía pastillas. Un semáforo. Semáforo morón. Que ibas a un centro de jubilados y que ahí dijiste que el peronismo se tenía que unir y que lo peor que le podía pasar a la Argentina es que Macri ganara, ¿no? ¿Fue algo así? Sí, y el mismo día llegó a la noche a casa, Malena había ido en Talar a un club de fútbol y le conté lo que me había pasado, se puso, no a llorar, pero casi a llorar, y me contó que había estado en un club en Talar, en Tigre, que un profe le contó que a uno de los chiquitos se le había desmayado por hambre, ¿no? Exactamente, que corrían poco en el partido por eso mismo. Y eso fue poco antes de la foto de los cuatro juntos en la Alternativa Federal, de Vos, Utubey, Schiaretti y Pichetto. La de Córdoba, la última. Sí. Si Lavagna hubiese aceptado ir a internas, igual vos tenías decidido que había que hacer una unión con el kirchnerismo. Son, digamos, como cosas distintas. Yo planteé en esa reunión de los cuatro que había que hacer una gran primaria del peronismo. Y creo además que en ese momento ya, digamos, Lavagna había tomado una actitud refractaria, la traía desde enero, ¿no? Esa cosa que creo que tiene que ver también con, a lo mejor, malos consejos de gente que hoy ni siquiera tiene alrededor, ¿no? No, pero independientemente de eso, porque la foto de los cuatro... Sí, pero en ese día en la foto de los cuatro yo fui muy claro. Y les dije, quiero hacerles una pregunta. En segunda vuelta, los que estamos acá tenemos que votar. ¿A quién votan ustedes? No voy a decir qué dijeron los demás. Bueno, el caso de Pichetto es público. Yo dije claramente que yo no iba a permitir cuatro años más de Macri. Y la verdad es que trabajé con la convicción y sobre todo con la presión de que... ¿Y los otros dos? Los otros dos, bueno, Urtubey y... Y Schiaretti. Y Schiaretti. No voy a contar porque es parte de una charla privada. Lo que sí tengo claro es lo que dije yo y se lo dejé claro a ellos. ¿Y ganaba en esa votación entre los cuatro que Macri no fuese...? No, no ganaba eso, pero no importa. Porque es parte de una charla privada. Pero vos, entonces, a ver si interpreto bien, vos considerabas que Alternativa Federal era funcionar a que Macri fuera reelecto. Generar una tercera fuerza de 10 puntos restándole votos al peronismo es ser funcional a la continuidad de Macri. Y eso era Alternativa Federal. Yo no iba a ser funcional a la continuidad de Macri, de ninguna manera. ¿Cómo quedó tu relación con Lavaña? En lo personal, bien. Tengo un vínculo de muchos años, afectivo. Y tengo un vínculo también con Marco muy bueno y muy afectuoso. Y es recíproco. Y creo que estuvo mal asesorado. Y que lo peor de todo es que los asesores que le vendieron espejitos de colores hoy ya no están alrededor de él. ¿Te lo imaginás a Lavaña colaborando con un nuevo gobierno...? Ojalá que sí. Ojalá que Roberto y quienes trabajan en equipo con él entiendan que la etapa que viene es una etapa que se construye entre todos. A la gente valiosa, no solo de Roberto y del equipo de Roberto, sino a la gente valiosa, de todas las fuerzas que sintamos que tenga ganas de trabajar por la Argentina, la vamos a convocar. Roberto para la etapa que viene y la mirada de Roberto para la etapa que viene es muy valiosa. De hecho, uno de los que más trabaja en el día a día de los temas económicos alrededor nuestro es Guillermo Nielsen, que era el segundo de Roberto. ¿Y cómo quedó tu relación con Urtubey? Con Juan estuve, me crucé hace unos días. En lo personal somos parte de la generación hija de la democracia. Hay momentos, miradas en los que uno puede no coincidir, pero el tiempo seguramente nos va a volver a encontrar en la medida que tengamos una mirada compartida de la Argentina y de lo que la Argentina necesita. ¿Con Schiaretti? Muy bien, estuve el domingo en la noche. Estuvimos primero en la misa de José. ¿De la Sota? De la Sota, la misa por el aniversario de José Manuel, que organizó Natalia, su hija. Y después vino al hotel donde estábamos con Alberto y me quedé charlando un rato con él. Bien, creo que Schiaretti es un gobernador valioso que además tiene la responsabilidad de liderar una provincia donde hay un peronismo cordobés muy particular, que tiene mucha potencia, mucha energía, que lo lidera Carlos Caserio y que tiene en Natalia de la Sota mucha preponderancia, mucha figura y que de alguna manera siente ganas de ser parte de esto que empezamos el 11 de diciembre. Vos en el 2015 casualmente tuviste la alianza con ese peronismo de Córdoba. Sí, tengo muchos amigos entre los intendentes, los legisladores y trabajé mucho para decirle a los cordobeses y al peronismo cordobés que la etapa que venía desde el 11 de diciembre era una etapa de reencuentro. Que la batalla que en algún momento habían tenido que dar o que habíamos tenido que dar había terminado y que la mejor forma de hacer cordobesismo, que era lo que planteaba de la Sota, era votando a Alberto Fernández. ¿Y con Pichetto es recomponible esa relación? Sí, yo le tengo mucho respeto a Miguel. Miguel es un... a ver, en términos de... cuando lo dije alguna vez, alguno lo tomó como una descalificación y yo lo dije como una calificación... Miguel, digamos, desde el punto de vista del burócrata político, es un excelente burócrata político. Él fue un gran presidente de bloque para Menem, para Dualde, para Cristina, para Kirchner. O sea, él es un profesional de su tarea. Y creo que en la Argentina que viene, cada uno tiene algo para poner. Lo que tenemos que entender es que es tiempo de poner, no de ver qué se saca. Entre el tema corrupción y conflicto de intereses, dijiste que la corrupción del kirchnerismo Macri la transformó en conflicto de intereses. En realidad lo que dije es que, digamos, encontraron una forma coqueta de explicar la corrupción, ¿no? Porque, en definitiva, cuando uno ve lo que ve en el correo, o lo que ve en el spot de energía con Central Puerto y Nicolás Caputo, o lo que ve, digamos, en distintos temas, no son simplemente conflicto de intereses. Son el mal uso del poder del Estado en beneficio de amigos, familiares, o en beneficio propio. O sea, es un sinónimo de corrupción. Es una denominación coqueta, es una denominación pro. Te leo lo que vos dijiste en un reportaje de Página 12. Hay 20 empresarios en la Argentina que se han llevado la rentabilidad y la calidad de vida de 20 millones de argentinos, bancos, empresas de luz, de gas y de autopistas. Miremos quiénes son. Luego, en otro reportaje mencionaste dos, y vuelvo a leer con comillas, Nicolás Caputo y los italianos de Enel, en el caso de la electricidad, venden el mismo valor con energía amortizada en términos de generación. ¿Quiénes son otros 18 que tenemos que prestar atención? A mí me parece que es muy simple, Jorge. No se trata de andar con el dedo acusador, digamos, diciendo Juan sí, Pedro no. Es mucho más simple. Es mirar los sectores. ¿Y cuáles son esos sectores? Autopistas, bancos, petroleras, energéticas, me parece. Y hay también en minería algunos sectores para mirar. O sea, imaginas que va a haber sobre esos sectores... Va a haber una discusión para que sea justa la competencia, justa la distribución del ingreso, pero son sectores que los necesitamos para dinamizar la economía. Lo que no puede haber es prebenda. Le voy a poner un ejemplo tonto. En la Argentina no puede valer más caro el mega de una central que tiene 50 años de obsolescencia que el de una central o de una turbina de energía eólica. ¿Qué era lo que vos planteabas de amortizados, de equipos ya amortizados? Equipos recontra amortizados, concesionados por el Estado, construidos por el Estado, compiten con un valor más caro en el spot que, digamos, o pagamos los argentinos, y es muy técnico y casi aburrido, pero pagamos más caro los argentinos. Un mega generado... Que Nicolás Caputo, para ponerlo en términos concretos. Entonces, al hermano de la vida todo y a los pobres pymes de la Argentina nada. Esa es la realidad. A ver si interpreto, cuando vos decís, miremos quiénes son, no te estás refiriendo a que haya cuestiones judiciales, sino a correcciones. Yo creo que lo que tenemos que tener es transparencia en el mercado eléctrico, tenemos que tener competencia, tenemos que tener ley que les dé seguridad en las inversiones, pero tenemos que entender que tiene que ser con un esquema justo, no montado sobre la depredación del ingreso de la clase media argentina. Porque el fraude más grande de este gobierno es que demolió a la clase media, que fue la que más esperanza tuvo en este gobierno. La demolió en términos de ingreso y de expectativa de vida. A ver, y entremos en la corrupción kirchnerista también. Graciela Camaño dijo esta semana en un reportaje que lo que piensa Massa sobre la justicia y seguridad está en las antípodas de lo que piensa Alberto Fernández. Que el frente renovador llevó adelante la ley del arrepentido y la ley de la extinción de dominio. Y que también piensa distinto respecto a la prisión preventiva. Bueno, a ver, dos cosas. Primero, que la propuesta de seguridad y justicia del 2015 nuestra, digamos, tuvo intervención de Graciela Camaño y de Alberto Fernández. Me parece que por ahí los procesos electorales hacen que a veces se digan cosas... No es distinto tu pensamiento del de él. Sí tengo en algunos temas yo una posición más inflexible que Alberto, que tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento. Por ejemplo, en términos de una mirada mucho más punitiva, no solo en los temas de extinción de dominio, en temas de código penal. De hecho, allá por el 2014, cuando se discutía el código penal, discutíamos con Alberto sobre mi posición respecto de la de él. Y es parte de la riqueza del frente de todos. Que hay temas en los que pensamos distinto. Y cada uno de nosotros va a tratar de aportar su mirada para que, digamos, salga de esa diversidad de visiones una cosa rica y justa para la Argentina. ¿Podrías explicarle al Lego en Derecho cuáles son esas diferencias de matices en estos temas? Extinción de dominio, prisión preventiva y ley arrepentida. No, en prisión preventiva no. En prisión preventiva la garantía de Derecho, digamos, y el debido proceso es una garantía que en realidad no es la visión de Alberto Fernández o la mía, no. Es la visión de cualquier chico que haya estudiado Derecho en la facultad. Ahí no hay ninguna diferencia de matices. Porque en el fondo tiene que ver con, digamos, dos cuestiones. Porque si no, diríamos, ¿por qué Pichetto y Alberto Fernández coinciden con la mirada de la prisión preventiva? Si en la teoría son, digamos, de estar en las antípodas. Porque en realidad hay un principio del Derecho que establece que la prisión preventiva tiene que tener dos supuestos, entorpecimiento de la investigación o riesgo de fuga. Y que cuando alguien está derecho y no entorpece la investigación, digamos, carece de sentido. Es un remedio de emergencia en el Derecho a la preventiva. No es una cuestión discutida. Bueno, para Macri sería favorable que usted estuviera en esa posición, teniendo en cuenta el futuro. Alberto en una de las charlas le dijo a Macri que tenía la suerte de que el que venía era un presidente que no usaba la justicia para la política. Porque la verdad es que, bueno, ayer mismo, ¿no?, lo vimos a un empresario o colega suyo planteando o contando que el presidente de la Nación le decía que le iba a pedir al procurador que le bajara una causa, ¿no? Tengo un capítulo de medios, pero me gustaría que le clarificaras al Ego como usted decía. No, básicamente en extinción de dominio yo tengo la teoría de que tiene que ser, es muy técnico, yo tengo la teoría de que tiene que ser una acción autónoma y Alberto lo que plantea es que tiene que ser como consecuencia de la acción penal, digamos, para entenderlo. Yo lo que digo es un juez la aplica en paralelo a la cuestión penal la cuestión vinculada a la apropiación de los bienes. De hecho, hoy la ley no es ley porque cambiemos y Pichetto tiene una posición más parecida a la de Alberto. Y en el tema de... El arrepentido. De la ley del arrepentido, me parece que más que una diferencia respecto de la ley, lo que hay es un cuestionamiento a la no aplicación de los sistemas de videograbación que están en la ley, de los sistemas de videograbación, de certificación, del tercer testigo a la hora de usar la ley. Yo que soy autor de la ley, creo, digamos, después de haberla visto, que es una buena herramienta que está incompleta. ¿Que hoy coincidiría con Alberto Fernández en que habría que hacerle esas correcciones? En una de las entrevistas con usted lo dije ya, que era una ley a la que había que mejorarla. Pero digo, esas mejoras coinciden con las diferencias de Matiz que tenés con Alberto Fernández. En algunos temas sí, y en otros no lo hablé en detalle. Y concluyo con el tema de corrupción con algo también de Camaño, quien dijo, y te voy a leer entre comillas, ¿qué va a hacer por vos cuando se diga que los acusados de las causas de corrupción son presos políticos, siendo que su aliada en la última elección fue Margarita Stolviser, quien llevó adelante muchas de esas denuncias? A ver, vamos a ponerlo claro. El acusado de corrupción que tenga condena tiene que ir preso. Y el acusado de corrupción con condena que está preso tiene que estar preso en la medida que haya pruebas. Lo que tiene que haber es garantía por parte de todos nosotros de que haya juicios justos. Pero yo en eso sigo pensando lo mismo, no cambié de opinión. Y Graciela sabe que no cambié de opinión. ¿Y con Stolviser te viste en algún momento últimamente? Me crucé, crucé chats, estuvo con algunos familiares míos hace pocos días, pero está media alejada, ¿no?, de la política, muy decepcionada o media decepcionada con la baña. Pero respecto de las acusaciones de corrupción, muchos de los juicios o algunos de los juicios importantes que llevan adelante la tuvieron ella como actora. Sí, en algunos, inclusive ya en la campaña del 2017 le dio una mirada distinta. Yo creo que Margarita, y se lo dije, cuando termina mezclando hijos con padres, comete un error. Mis hijos no son culpables de lo que yo hago. Es más, creo que a usted también se lo dije en la entrevista anterior. Sergio, ¿le creíste a Macri a comienzos de 2016 cuando lo acompañaste a Davos? Creí que en la Argentina empezaba una etapa nueva y que tenía una oportunidad y que yo como líder de la oposición tenía la responsabilidad de alguna manera de decirle al mundo, miren, empezamos una etapa nueva, ayúdennos. El problema es que creo que él no entendió que empezaba una etapa nueva y que su soberbia, su encierro, lo llevó a no leer bien lo que estaba pasando. Él creyó que lo habían elegido a él cuando en realidad lo que la Argentina había elegido era construir, digamos, una etapa distinta en materia de crecimiento económico de relaciones internacionales. Volviendo de Davos, en la escala de Frankfurt, le dije, presidente, usted tiene una oportunidad llamar a un acuerdo económico y social, construir un consejo económico y social, poner gente con experiencia a liderar ese consejo económico y social, gente que no influya en el día a día pero que se permita planificar la Argentina de mediano y largo plazo porque los argentinos estamos sin poder mirar a largo plazo porque estamos todo el tiempo corriendo en la emergencia y me contestó, gané yo, gobierno yo. Si no recuerdo mal, en otro reportaje creo que contaste que tu mujer estaba en contra de que viajara. Sí, mi mujer de la sota y la baña, los tres no querían que fuera. ¿Y en retrospectiva? Yo hice lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer por el país. Yo creo que cuando uno sale de la Argentina lo único que tiene que pensar es en defender a la Argentina, ponerse la camiseta y defender a la Argentina. Es más, hoy le diría a Alberto vayamos a Davos a decirle que las torpezas que cometió Macri no las vamos a cometer y que vengan a invertir a la Argentina. ¿Le dirías a Alberto que hay que ir a Davos? Le diría a Alberto que tenemos que salir al mundo a decirle todo lo mal que lo hizo este hombre nosotros lo vamos a hacer bien. En ese momento en la escala de Frankfurt cuando él te dijo gané yo, gobierno yo, ya en ese momento te sentiste defraudado. Raro, me sentí raro, pero no importa. Vos insistís con el tema de la soberbia, en lo que significa la relación personal con vos, ¿cómo se manifestaba esa soberbia? La relación personal conmigo no es importante porque acá lo importante es el país. No, no, ya sé, estoy tratando de entender obviamente cuenta el perfil psicológico de los dirigentes, ¿no? Sí, pero me parece que... Vos insistís con el tema de la soberbia. Pero la soberbia frente a la negación de los problemas, la soberbia frente a insistir y decir vamos por este camino pero más rápido cuando es un camino que tiró... Hoy conocimos el número de desempleo. En el último año insistiendo con su camino tiró a 250.000 argentinos más afuera del mercado de trabajo. Eso es soberbia, eso es capricho. Macri es soberbio y caprichoso, actúa, digamos, hay tres rasgos que definen en su accionar su gobierno. La soberbia de no escuchar las advertencias de aquellos que desde la oposición de buena fe advertíamos los riesgos, el capricho de insistir en colaboradores y métodos que lastimaron a la clase media y al trabajador argentino y sobre todas las cosas esa actitud descrita en el endeudamiento que es en realidad yo creo una actitud propia de su accionar como joven. Antes se daba vuelta y le pedía plata al papá prestado y ahora se da vuelta y le pide al fondo sin medir el daño que le está haciendo a la Argentina. Es un poco lo de su editorial de la semana pasada, Jorge. ¿Vos no sentiste lo que sintió y cuenta Emilio Monzó respecto de que se sentía tratado como un empleado? No, a mí nunca me pudo tratar como empleado y creo que es tal vez su mayor molestia con él. Cuando yo le discutía y él, digamos, planteaba y yo le decía el impuesto a las ganancias a trabajadores de hasta tal monto y me decía vos querés sacar ventaja y hacía esa chicana infantil de soberbio. O sea, él pretendía tratarte como un subordinado. Es que yo creo que el problema es que no entendió que el gobernante es gobernante, no dueño. Yo no soy subordinado primero porque soy un dirigente de una fuerza política distinta y segundo porque yo me subordino a aquellos a los que respeto. La subordinación es una idea, no una persona. Exactamente. En ese sentido sentís que tu relación con él al ver que vos no te le subordinabas iba desarrollando una animosidad. No, yo creo que desde el primer día o desde antes desde la competencia del 2015 o desde antes desde el 2013 los que nacimos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires para Macri somos de una clase social distinta y se vincula de esa manera. Tiene un problema de clase. Él cree tal vez porque ni siquiera miró retrospectivamente cómo hizo la plata a su papá pero creo que él tiene una mirada de clase casi despectiva con la mayoría de la sociedad argentina de clase media. ¿Crees que va a pasar recorriendo con Modro Pi durante algún tiempo como le tocó a Cristina? Ojalá que no, ojalá que si tiene algún tema que explicar lo vaya a explicar pero que la Argentina termine esta lógica de que cada presidente que se va termina siendo un preso. Hacemos un corte y seguimos con más preguntas. Massa cita una contratapa del diario Perfil al decir que el centro ganó porque la emergencia de Alternativa Federal que llegó a tener una intención de voto del 20% en el verano obligó al kirchnerismo a incorporar dirigentes de la tercera vía y moderarse. Massa cuenta que en la célebre reunión de la foto de Schiaretti, Urtubey, Pichetto y Massa él aclaró que en un balotage votaría por quien pudiera vencer a Macri. Chubut está al borde del colapso y vos atribuiste parte de los problemas de esa provincia a la venganza de Macri contra el gobernador masista Mariano Arcionesa. Yo no atribuí, digamos, no sé quién dijo que yo atribuí o no atribuí. Lo que yo creo que el presidente Macri no creo. El presidente en una reunión de gabinete contado por varios de los ministros dijo a Chubut nada hasta que no haya minería y de un día para el otro le descontaron Dujovne, el anterior ministro de Economía, le descontó 3.000 millones de una deuda. En las economías de las provincias 3.000 millones de descuento de un día para el otro generan mucho y vio que hay ministros que por ahí para quedar bien con la maestra llevan la manzana. Creo que Dujovne le llevó los 3.000 millones de descuento como una forma de decir mirá, le saqué lo que tenía. ¿Vos crees que Macri puede considerar que vos fuiste el empujón final a su derrota en la PASO y que eso le genere una versión? No tengo ni idea que puede considerar porque nosotros somos una fuerza política distinta. Él nunca nos puede haber contabilizado en su estrategia salvo que alguien, digamos, que alguno le haya hecho creer que se podía construir alternativas como instrumento para dividir al peronismo. Ahora justo es el único gobernador masista que hay. Sí, no es masista, él es de un partido provincial, fue compañero mío de la facultad. Vos estuviste con él en el momento que ganó las elecciones. Estuve con un montón de gobernadores en el momento que ganaron elecciones. En todo caso... Bueno, compañero tuyo de la facultad. Es un buen amigo mío de la vida y trato de ayudarlo todo el tiempo y él lidera una fuerza política provincial que tiene una alianza con nosotros a nivel nacional. ¿Vos crees que Macri te odia? No sé, la verdad es que es un problema que en todo caso si es así lo tendrá que resolver en el psicólogo. No es un tema que me... No me detengo a pensarlo ni un minuto y si es así me daría hasta pena. ¿Y vos con él? Hace tres semanas me llamó para pedirme que ayudara en medio de la dificultad que aparecía con los temores, las incertidumbres y lo atendí con mucho respeto porque yo no mezclo lo que puedo opinar de una persona con el país. Para mí lo más importante es el país y los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que aprender a distinguir nuestras amistades o en amistades personales de nuestra obligación con la patria. Yo, gracias a Dios, aprendí a hacerlo. Entro en el capítulo Provincia de Buenos Aires. Tu mujer será diputada en la provincia. ¿Sería posible, imaginable que mientras vos estés presidiendo la Cámara de Diputados a nivel nacional ella la presidida en la provincia? Junté hace 20 días a todos los que son legisladores y van a ser legisladores y les dije ustedes son parte de una coalición tienen un bloque lo que les pido es que se manejen con respeto a la coalición y con autonomía de mi opinión en los temas políticos de la provincia. Trato de no meterme trato de no ser para ella ni un obstáculo ni una carga porque además cada día que pasa veo que su desarrollo en términos políticos en términos de comunicación es mejor. Creo que digamos es más tengo casi la convicción de que el crecimiento que tuvo estos años Malena en términos personales y de formación y de mirada y de piel con la gente de alguna manera no tiene que tener en mí su posibilidad o no de desarrollo. Vos tuviste buena relación con Vidal ¿Cuál es tu balance de ella como gobernadora? Que tuvo digamos una gestión que no tuvo equipo no hay ministros relevantes conocidos sacando a la Kunsa y creo que un poco la tarea de Ritondo el resto de aplazados para abajo además desconocidos para la sociedad en un contexto nacional complejo pero sobre todo además viniendo de la peor gobernación de la historia que fue la de Scioli ¿Cuánto le pondrías del 1 al 10? ¿A quién? A Vidal como gobernador Decidí no jugar más Bueno, mejor mejor que Scioli Sí, claro claro pero creo también que Kicillof va a ser mejor que Vidal Ahí iba sobre Kicillof primero déjame terminar con Vidal ¿Qué crees que va a ser su futuro político? Seguir haciendo política y recorrer un camino digamos desde la oposición para para intentar reconstruir la fuerza que representan supongo pero eso se lo tiene que contestar ella Jorge La provincia de Buenos Aires era tu territorio natural es pero bueno hoy tenés actuando allí a Máximo Kirchner ya actuaba a Kicillof ya actuaba pero ahora con una alianza dentro del mismo campo ¿Hay un corrimiento tuyo a lo nacional? No sé si hay un corrimiento mío a lo nacional yo fui jefe de gabinete y estaba en lo nacional y no en lo provincial y fui intendente y estaba en lo municipal y no en lo provincial y en lo nacional yo creo que uno lo que tiene es responsabilidades y lo que tiene es que poner el alma el cuerpo y la cabeza es la responsabilidad que tiene Pero tu fuerte era la provincia de Buenos Aires y a lo mejor construiste a lo largo de todos estos años una red nacional y que ahora presidiendo la Cámara de Diputados a lo mejor es la provincia menos relevante en tu construcción política No, no es la menos relevante Es menos es menos relevante de lo que era antes que era tu bastión Son etapas Sí, por eso mismo No me lo planteo en esos términos la verdad no me lo planteo en esos términos y sigo atendiendo a cada intendente que necesita que lo ayude y sigo atendiendo a cada dirigente que me pide verme en todo caso lo que creo es que hoy tengo otra responsabilidad y lo que tengo que hacer es asumirla seriamente porque como le decía antes o como te decía antes estamos frente a la última oportunidad de Argentina Sergio, ¿y cómo imaginas a Kicillof como gobernador? Me llamó la atención me llamaron la atención dos cosas la primera en una charla sobre la provincia la primera vez que nos juntamos dijo yo sé que vos tenés mucha injerencia hay mucha gente que se se referencia en vos en distintos ámbitos de la provincia en cada cosa en la que sientas que me podés mandar un informe que aporte que sume que me dé contenido te pido que me lo mandes además con una humildad que me llamó la atención entonces empecé a advertirle en tal tema te mando este material en tal otro te mando este material y después vi que cuando hacíamos las recorridas venía con un cuadernito iba anotando y cuando fuimos a Navarro con los productores agropecuarios y anotaba y fuimos a San Martín y con las pymes y anotaba era como que me llamaba la atención y hace muy poquitos días un compañero de él me cuenta una anécdota de cuando les toca hacerse cargo de aerolíneas a él y a dos personas más digamos que trabajaron seis meses en tomar información que quiero contarte con esto que lo veo aplicado si lo veo metiendo el cuerpo en lo más importante que para mí tiene que tener un gobernador que es la gestión gobernador de la provincia yo siempre dije que Felipe había sido para mí desde la vuelta a la democracia el mejor gobernador y creo que tiene que ver con que se metía hasta acá en la gestión aún cometiendo errores políticos y de comunicación pero estaba empapado en los temas de gestión descentralizó la provincia necesita gestión y creo que Axel está eligiendo el camino de la gestión para para vincularse con la provincia vos tenés una relación con Rodríguez Larreta muy muy cercana las mujeres también ¿te parece que sería injusto que Rodríguez Larreta perdiera la reelección por Nahol Antimacri después de lo que hizo al frente de la ciudad? a ver dos cosas lo personal y lo porque la pregunta es tramposa en lo personal es mi amigo le tengo mucho cariño lo considero sumamente valioso sé que si le toca reelegir va a tener además una parte importante de responsabilidad del liderazgo de la oposición valoro muchas de las cosas que que le hizo pero creo que el gran error de Horacio fue elegir por Macri y no por la ciudad de Buenos Aires y creo que por eso Matías Lamens es un gran candidato es un gran competidor y yo si votara en la ciudad lo votaría Matías perdóname cuando vos decís cometió el error ¿te referís a que hubieras tenido que desdoblar las fechas electorales? él rompió el código electoral de la provincia para acompañarlo de la ciudad para acompañarlo a Macri la ciudad votaba con voto electrónico y lo cambió solo por capricho de Macri imaginas que Rodríguez Larreta además va a ser el jefe de la oposición si gana no sé si va a ser el jefe tiene un rol de liderazgo importante es profesional es serio es sensato se lo cataloga como peronista digo más allá de la formalidad del partido ¿crees que su cultura política es afín al peronismo? no yo creo que hay otra cultura política en juego que por ahora no trasciende o no emerge en el análisis y que me parece que en algún momento va a empezar a emerger que es la de los hijos de la democracia una cuestión generacional exactamente que va desde en los hijos de la democracia está desde Larreta y Santilla está Aguado de Pedro y Máximo Kirchner desde Vidal hasta Massa desde Urtubey hasta Nicolás del Caño que tenemos una cultura política distinta no somos hijos de los enfrentamientos la violencia el terrorismo de Estado digamos como límite así como están los milenial los centenial ¿dónde pones el ¿qué? 55 ¿dónde pones el límite? no es un problema de edad es gente que votó por primera vez con la democracia exactamente gente que a la adolescencia y a la juventud empezó a votar que cuando empezó a participar en política en la básica en la universidad o en el partido que sea o en los equipos técnicos que sea se vinculaba con el otro de otra fuerza política sin verlo como un enemigo tal vez lo más importante de la generación hija de la democracia es que no es hija de la cultura amigo o enemigo y eso va a permitir además construir el acuerdo económico y social que viene en la Argentina dijiste a partir del 11 de diciembre tenemos que trabajar con Mazot y con Monzó los puse como nombre ejemplo bueno porque casualmente son el caso de Monzó persona que venía del peronismo también de la misma cultura de Horacio Rodríguez los ves más cerca de continuar con Rodríguez yo creo que ellos van a seguir trabajando en su propia fuerza política pero que nosotros a ver quiero ser claro Jorge para que se entienda hay políticas que biológica o cronológicamente superan un gobierno la energética la minera la de control y regulación de defensa del consumidor la educativa la de seguridad y lucha contra el narcotráfico la frontera son políticas políticas que superan un gobierno y que tienen la táctica la batalla de todos los días en la gestión y la estrategia país la estrategia país necesitamos que sea producto de un acuerdo económico y social para terminar con los bandazos en la Argentina yo imagino que los Monzó los Mazot o los Vidal o los Larreta o los del Caño se pueden sentar a una mesa y decir che en estos temas la Argentina va a ir por acá y que ese es el trabajo que tenemos que hacer para que Alberto pueda en la táctica resolver los problemas del día a día pero en la estrategia tener la posibilidad de mostrarle un rumbo a los argentinos en el que hay un acuerdo económico y social pero además un acuerdo de políticas de Estado entiendo que vos fuiste representante de la ancha vía del medio la tercera vía todas las metáforas que se planteaba de la terceridad y entonces tu rol va a ser es que yo creo que unir esos extremos hay un triunfo del centro y efectivamente hay un triunfo del centro en la Argentina se terminó una etapa Alberto va a ser el presidente que cierra la grieta y en tu responsabilidad esencial va a ser el puente ayudarlo en todo lo que pueda imaginas a Macri fuera de la conducción de la oposición no sé qué va a ser no sé si le gusta la política me parece que no le gusta la política de hecho a todo lo que era la política alrededor de él Monsó Mazot Frigerio Pinedo es como que lo fue descartando ahora vos Sergio fuiste en las elecciones de 2015 incluso colocaste el vicegobernador en Jujuy fuiste aliado de Morales apoyaste la elección de Cornejo en Mendoza es decir dos de los tres gobernadores del radicalismo fueron gobernadores con una alianza con el frente renovador o sea que conoces el radicalismo quizás mejor que ningún otro miembro del del frente de todos ¿cómo imaginas que va a ser el radicalismo después del 10 de diciembre si Macri no es reelecto que va a continuar dentro de Cambiemos que se va a autonomizar la primer disputa que va a dar el radicalismo es por el por la recuperación de su identidad y está bien porque aún para la construcción de una oposición en la que converjan el PRO y la UCR el radicalismo necesita de alguna manera retener fortalezas ¿no? o sea es el fin de Cambiemos aunque una alianza entre PRO y UCR eso lo van a definir lo va a definir la inteligencia digamos o no de de la convivencia entre ellos y también el papel que jueguen actores que van a ser centrales como Lustó como actores que por ahí no son tan conocidos pero que son importantes en el diseño parlamentario del radicalismo como Luis Petri o Emiliano Giacobitti me parece que hay que mirar como el radicalismo digamos se reconfigura para tomar aire ¿no? pero a ver si te interpretó sería así que si vos imaginas con todo el margen de horror porque el futuro siempre es impredecible pero tratando de cumplir con la tarea de hacer un análisis prospectivo que Macri de perder no le gusta mucho la política no le gusta la oposición y pueda llegar a ocupar una posición distante del día a día que Horacio Rodríguez Larreta de ser elegido reelegido sería el jefe de esa oposición del PRO que habría otra oposición en alianza con Horacio Rodríguez Larreta de los radicales pero que no tendrían Horacio Rodríguez Larreta como jefe Horacio Rodríguez Larreta sería jefe del PRO y los radicales tendrían un no sé eso lo va a definir cada uno de ellos no me meta a mí a definirles y a ponerle el dedo a ellos sí tengo claro que la herida que Macri abrió en la clase media le cierra las puertas del futuro para un liderazgo eso porque además el radicalismo va a intentar recuperar su representación de la clase media y claramente Macri en ese sentido rompió todos los puentes con la clase media porque destruyó salario porque destruyó ingreso porque destruyó calidad de vida la rompió y el radicalismo es el partido que representa la clase media históricamente creo que tal vez las dos fuerzas con mayor capacidad de representación en esto que han sido las coaliciones en esta etapa hacia la clase media fueron el radicalismo y el frente renovador Massa cree que como presidente de la Cámara de Diputados su trabajo será ser el señor antigrieta quien logre juntar para las leyes importantes los votos de los diputados no solo del frente de todos sino también del peronismo de Córdoba por su vieja alianza con de la Sota de los radicales por sus alianzas también en 2015 con Morales en Jujuy y Cornejo en Mendoza y con el PRO pos Macri por su amistad con Horacio Rodríguez Larreta Sergio entro en el capítulo de medios vos sucediste a Alberto Fernández como jefe de gabinete y recuerdo perfectamente que aunque fue por poco tiempo cuando cumpliste esa función viniste a Perfil que en ese momento tenía una situación muy complicada porque estaba discriminado absolutamente con la publicidad oficial y vos puse la primer publicidad oficial exactamente exactamente y vos durante el breve periodo que estuviste lo corregiste cuando hablás con Alberto Fernández de estos temas ¿percibís alguna autocrítica por parte del respeto pero ya desde hace mucho no de ahora desde hace mucho en esta idea de que la realidad se impone a la construcción de los relatos los medios son un vehículo un puente Perón tenía el balcón para hablar con la gente y digamos en esta era de la más media y de la comunicación digital la dirigencia moderna tiene los medios y las redes en una posibilidad de trabajar mensaje propio el que uno quiere y de responder digamos la intermediación con la sociedad creo que en ese sentido a ver Jorge todos aprendimos yo antes por ahí leía alguna nota me enojaba o sea ¿no imaginás un regreso de Spolski 678 no no Spolki lo que espero es que termine preso como tiene que terminar por evasión tributaria y otro sustituto no imaginás en ese aprendizaje vos decís crees que se aprendió que eso no sirve como dice Alberto a 678 no lo invitaban porque lo insultaban él digamos más allá de los errores de alguna discriminación o de alguna pelea me parece que es una etapa superada ¿hay algún riesgo de que la relación de Alberto Fernández con Clarín se ve afectada por las heridas que quedó entre Clarín y el kirchnerismo y el cristianismo en particular? si entendemos que el 11 de diciembre lo que empieza es la Argentina del encuentro en la que cada uno tiene que poner a su parte no creo ¿y cuál es tu pronóstico en ese sentido? ¿qué posibilidades le ves a que haya un acuerdo entre... que todos vamos a ponerlo mejor para que a la Argentina le vaya bien que no hay margen para andar tirando del mantel porque todo lo que había sobre la mesa Macri lo tiró al piso con lo cual tirar del mantel hoy es simplemente desnudar la mesa Daniel Vila estuvo en la primera fila de la presentación de Sinceramente y después vos sellaste el acuerdo con el kirchnerismo hay quienes dicen que como la relación es pública de mucha amistad entre ustedes no, pero yo soy amigo de Daniel Vila y hace 25 años es más cuando lo conocí mis amigos ni siquiera sabía bien a qué se dedicaba digamos en el tema medios hace más de 20 años creo que compañeros de una carpa cerca de una carpa en Piramá una amistad que arrancó porque teníamos carpa uno al lado del otro y empezamos a jugar al truco como le pasa a cualquiera en un balneario y entonces ellos eran los mendocados y nosotros los de Tigre y un día yo tenía que ir a Mendoza y le dije le voy a avisar a los mendocinos y resulta que cuando llegué a Mendoza los mendocinos eran los que tenían la radio el canal así nació y aquellos que dicen que en realidad esa primera fila de Daniel Vila pronunciaba tu acuerdo con el Quichero no yo me enteré estando en mira estaba en Entre Ríos en la ruta yo estaba yendo de acompañar al ruso Koch que era candidato intendente en Nogoya a Paraná a una cena con Bordet estábamos en campaña en Entre Ríos íbamos en la ruta y no había señal había muy poquita señal Malena me manda ¿viste esto? y me manda una imagen y la imagen cuando hay poca señal no abre y no abría y me acuerdo que en la rotonda de una ciudad que entraba en el camino entre Nogoya y Paraná le dije che métanse en la rotonda hacia adentro de la ciudad para ver si agarramos señal porque me habían mira esto mira esto y me mandaban varios debía estar pasando algo y dije está pasando algo y no estoy pudiendo ver qué pasa y entramos y entramos y me empezaron a bajar las imágenes y el video y entonces me salió naturalmente le puse Dani ¿qué haces ahí? y me contestó a la noche cuando ya estábamos en el hotel que yo estaba cenando con el diputado Raúl ¿y qué te contestó? que en un país normal el dueño de un medio de comunicación iba a la presentación del libro de un expresidente y que si de verdad creíamos en una Argentina sin grita estaba bien que él vaya entramos en el capítulo economía y en el final del reportaje vos dijiste que la crisis que estamos viviendo es incomparable con la del 2001 por una mucho mayor solidez del sistema bancario y financiero no, solidez no, no hablé de solidez hablé de instrumentos en el 2001 los pesos eran dólares y los dólares eran pesos ahora los pesos son pesos y los dólares son dólares más allá de las limitaciones que pone el gobierno en términos del intercambio de dólares de una de las dos herramientas que usa el sistema financiero para comercial los pesos son pesos es más pesos en la Argentina hay de sobra lo que pasa que están emitidos a mediano plazo en las LELIC pero pesos hay independientemente del sistema bimonetario que teníamos ¿no crees que pueda haber algún riesgo de alguna forma de corralito o corralón o vos lo descartás absolutamente? ¿pero cómo sería un corralito para los pesos si Argentina tiene pesos? bueno, limitación de sacar cierta cantidad de pesos ¿y para qué? digamos, ¿qué sentido tendría? para que no se compren dólares, por ejemplo lo que limitaron fue la compra de dólares sí, pero se pueden comprar en contado poliquis bueno, pero ese es el precio sí, hay dólar comercial yo no la verdad es que no no tendría sentido Jorge o sea que son temor porque digo versiones de corralito y corralombo se escucharás todo el tiempo te preguntarán no, es la primera vez que escucho bueno, yo escucho voy a nudo ahora la macroeconomía dijiste la comparación con el 2001 ¿no hay aspectos en los que hay por lo menos luces y sombras que puedan hacer suponer que hay cosas tan mal por ejemplo te leo gasto público hoy es 40% del PBI en el 2001 25 la deuda externa era más o menos voluminosa igual pero ahora no tenemos la posibilidad de un nuevo default la cantidad de pobres se está acercando a 40% como era en aquel momento 47 fue antes del 2002 ¿no? digo, en el 2001 pasaba el 40 ¿notas que hay similitudes en cuanto a la gravedad de la situación económica con aquella época? yo siento que la situación es muy grave pero básicamente porque tenemos un atragantamiento de vencimientos el gobierno fue malo en el diseño de su política financiera porque la deuda argentina está compuesta por tres bolsas una deuda de intrastado que representa aproximadamente el 30% una deuda con multilaterales que representa el otro 30% y una deuda con lo que se llaman los acreedores privados tenedores, bonistas fondos que representa el otro 40% el problema es que digamos como cualquier contrato digamos o como cualquier en cualquier actividad hay que mirar dos cosas el precio y la duración en la línea de tiempo el gobierno con una torpeza increíble con una irresponsabilidad increíble firma el acuerdo con el fondo poniendo vencimientos de cancelación de capital e intereses todos juntos en dos años o en tres más chico 2020 2021 y 2022 como digamos los dos grandes pesos eso que genera que los que están en el otro 40% distinto al 30 y que miran la deuda larga dicen no che acá hay un acreedor privilegiado está delante mío en la cola pero además tiene más derechos o sea tiene un pase rápido para ir a cobrar con lo cual digamos entra en duda que yo pueda cobrar y la verdad es que eso es torpeza o haber salido corriendo a pegar un manotazo como hicieron en el acuerdo con el fondo tal es así que del acuerdo inicial a este acuerdo hay cuatro modificaciones Argentina tiene un primer tema a resolver que es que hay que rediscutir el acuerdo con el fondo Jorge ¿no crees que el gobierno asumía que iba a renegociar los vencimientos del año 2021 y 2022? yo creo que el gobierno y que al mismo tiempo le dejaba la espada de Damocles a otro porque se consideran mejores condiciones de poder no estoy haciendo un juicio moral estoy simplemente planteando prácticamente sería muy irresponsable porque no es saber cómo perjudico al próximo gobierno es la destrucción de valor de las empresas argentinas por no poder acceder al crédito es de una irresponsabilidad todo el programa financiero y todo el programa presupuestario de este gobierno fue el monumento a la irresponsabilidad yo invito a cualquier argentino que mire los presupuestos presentados de Macri contra los resultados a fin de año no cumplió ninguno no cumplió ninguno de los programas en materia de de presupuesto pero además no cumplió ninguno de las proyecciones en materia financiera Sergio mi pregunta es también coincidís con que parte de la responsabilidad no se agota en Macri sino también viene de errores pero no en el tema deuda porque en el tema deuda es que en el tema deuda mire nosotros podemos sacar la lista de todas las críticas que yo le hice al gobierno anterior pero no en deuda pero era 20 de deuda contra PBI o sea hagamos de cuenta Jorge que usted se va de viaje y deja cuatro años un gerente y cuando vuelve editorial perfil vale un 60% de lo que valía y además en lugar de tener deuda al 20% del valor de la compañía debe el 100% del valor de la compañía y cayó 11% en la participación de mercado ¿qué hace usted con ese gerente? simplemente se lo despide que es lo que está haciendo la ciudadanía con los votos el 11 de agosto los argentinos despidieron a un señor que dijo que él iba a gerenciar la Argentina como gerenciaba sus empresas y fracasó ¿cómo imaginás la transición entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre en ese contexto? ¿en el congreso? no, en el país digo, ¿cómo imaginás qué va a pasar con la economía el 28 de octubre está electo un nuevo presidente? yo creo que va a venir de una etapa de repunte no, después del 10 de diciembre decimos no, no, no el 28 de octubre porque ¿cuál es el problema? hoy Alberto es presidente sin serlo para la gente para los mercados para las empresas y Macri es presidente sin serlo mientras que en el momento que sea presidente electo en el momento que Alberto sea presidente electo y le pueda decir al fondo vamos a este acuerdo le pueda decir a los bonistas vamos a este acuerdo pueda decir con la deuda de intrastado voy a hacer este voy a usar este mecanismo para garantizar los pagos le pueda decir a los argentinos el 30 el primero de enero empieza un cambio en el sistema tributario que baja 30% de la presión impositiva a la PYME le pueda decir al conjunto de los trabajadores argentinos cómo va a ser el mecanismo de recuperación de ingreso y de salario pueda plantear el mecanismo de cumplimiento de los contratos pero fin de los abusos en materia eléctrica yo creo que Argentina va a tener como está sobrecastigado hoy va a tener una recuperación de nariz ya entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre o sea vos consideras que no hay posibilidades de que el 28 de octubre se produzca lo mismo que se produjo después de la PASO sino el efecto opuesto lo que se produjo después de la PASO se produjo por irresponsabilidad de Macri que sacó mire el banco central tiene un esquema por el cual la intervención del banco central se determina mirando el sistema ni siquiera es que tiene que dar la orden el presidente del banco central la mesa de dinero del banco central actúa mirando las pantallas o sea que ese día no actuaron porque alguien dio la orden de que no actúen porque si no naturalmente actuaban de hecho actuaban porque además tenían las bandas firmadas con el fondo ahí hubo una orden política creo que la actitud de Macri es la actitud del chico caprichoso mal perdedor que dijo ah perdieron van a ver como se joden ahora siguiendo con el planteo podría ser lo mismo el 28 de octubre no porque la diferencia ahí es que el mercado lo que va a tener es la certeza de un presidente electo lo que vos decís es que no se va a producir lo mismo independientemente de lo que haga el presidente saliente porque la confianza que va a generar Alberto Fernández va a ser mayor que la desconfianza la enorme mayoría de los argentinos espera mucho de nosotros y hay sectores del poder económico que esperan poco como eso poco que esperan va a ser más la recuperación por sobre expectativa también va a influir en la recuperación de Argentina y si yo traduzco esto en términos de comparación con el día posterior a las PASO diría independientemente de lo que haga Macri independientemente de lo que haya hecho Macri entonces es que la sociedad o una parte de la sociedad se asustó después de las PASO y durante estos dos meses hubo una generación de sobre expectativa de mercado el viernes con encuesta trucha digamos y una liberación de los instrumentos que tenía el Estado para de alguna manera digamos ir llevando a los mercados ser pro-cíclico decís vos y además hay un dato adicional que es que yo creo que el actual ministro de Economía la CUNSA es mucho más responsable que el anterior ministro de Economía que en realidad el único mérito era que tomaba whisky en televisión hablando de economía pero todos sus resultados fueron desastrosos yo te preguntaba porque pensaba que también puede ser que le asigne posibilidad que la sociedad haya perdido el miedo a lo largo que llegue a octubre habiendo perdido el miedo quienes tenían miedo yo creo que hay sectores que pueden pregonar el miedo la enorme mayoría de los argentinos el 11 de agosto votó con esperanza con la esperanza de que termine el fracaso de Macri y que empiece una nueva etapa y que construya una nueva mayoría me refiero al que no votó por bueno pero el que no votó que se autocastigue digamos jugando contra el valor de sus empresas y de su país es muy muy loco ¿no? o sea ¿no crees que finalmente hay un proceso entre las PASO y la elección en primera vuelta en el cual hay una pérdida del miedo que generaba para algunos sectores? no yo creo que la enorme mayoría tenía esperanza no miedo la enorme mayoría el 11 de agosto votó con esperanza y creo que el 27 de octubre muchos que tenían desconfianza o que tenían dudas o que no habían tenido tiempo para vernos funcionar como coalición se convencieron bueno ahí vamos de que esta vez digamos vamos a tratar de hacerlo bien de hacerlo mejor porque fueron muchos millones de argentinos los que fueron a comprar dólares entonces no se fueron millones no no Jorge el número digamos es un número que surge de mirar el mercado no vale la pena la discusión pero no fueron millones de argentinos yo le diría que en todo caso hay muchos que especularon el viernes a la suba jugando con las encuestas truchas del gobierno y que el lunes tuvieron que salir a darse vuelta y mandar a pérdida esos son los fondos de inversión el problema es que cuando usted vende acciones o vende bonos automáticamente se va al dólar o sea vos no crees que la clase media y esa posición se pagan dólares la clase media la clase media argentina va a votar con esperanza porque sabe que el gobierno que viene es un gobierno que lo tiene en cuenta y que se va un gobierno que los destruyó yo estoy tratando incluso de ser positivo en el sentido de que obviamente el día después de las PASO no solamente los fondos salieron a comprar dólares pero es que yo creo que fue un microclima de especulación no creo que fue solamente sí no voy a decir algo que no creo mi mamá no salió a comprar dólares después del 11 de agosto mi mamá había ido a votar o no había ido a votar sí había ido a votar hasta la boleta provincial el día anterior con esperanza digamos y su esperanza la depositó el domingo en la boleta no el lunes en el dólar bueno tu perspectiva ¿crees que existe alguna posibilidad de que la relación con Estados Unidos con el fondo no llegue a algún acuerdo y que entonces China sea una alternativa para la Argentina en términos de financiamiento? no yo creo que Alberto fue muy claro en el planteo de que vamos hacia un gobierno multilateral en términos de relaciones y que el multilateralismo hoy domina el mundo ahora es evidente que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China ¿no? sí entre Estados Unidos y China entre Europa y Rusia entre Europa y Estados Unidos entre Europa y China tal vez lo que vemos es a los más grandotes aplicándose arancelarias para arancelarias subsidios pero es la realidad del mundo y el mundo pelea por vender trabajo no, claro y la pregunta sería así como en los segunda mitad del siglo XX Sudamérica fue el campo de la batalla de la guerra fría entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos mi pregunta es si en el análisis que ustedes hacen respecto de la relación económica con la geopolítica el temor a que Sudamérica sea y Argentina en particular campo de batalla de la guerra comercial entre Estados Unidos y China no pareciera porque no tenemos escala para hacer campo de batalla de esa guerra comercial no tenemos escala económica bueno otra percepción de tu parte ¿cómo imaginas Argentina en el 2023? las cuatro o cinco cosas más importantes imagino un país que recorrió un acuerdo económico y social alrededor de varios temas del tema educativo del tema ciencia y tecnología del tema seguridad y lucha contra el narcotráfico y del tema impuestos y federalismo diría esos cinco temas los veo con un plan a 20 años país imagino un país con recuperación del empleo con un solo dígito de inflación y con un sistema financiero que ha apalancado por instrumentos del Estado del Estado de acceso al crédito ¿Grieta cerrada? sí, absolutamente la grieta yo creo que Alberto empieza a cerrar la grieta el 11 de diciembre ¿no? pase a retiro de los que no son la generación de la democracia políticamente en política los lugares se los gana uno no es como en el ejército que hay alguien que los retira no, me refería a una cuestión más sistémica así como te refería que venía un momento de los eso va a depender mucho de nuestra capacidad como generación para mostrarle a la sociedad que supimos ocupar el rol y la responsabilidad que nos da o sea lo ves Alberto Fernández como una persona que podría aspirar a ser electo no sé primero tenemos que ganar el 27 de octubre no tengo ni idea nunca lo hablé con Alberto y además nosotros todavía tenemos que ganarnos la confianza de los argentinos para el 27 de octubre y empezar a gobernar tenerse edad para esperar otros 4 años más también tengo 47 mire si puedo esperar hay algo que no te haya preguntado que quieras agregar no, no, no estuvo bárbaro muchas gracias salió a los Gracias por ver el video.